Katanavera En el año 2019 la llave de la ciudad de Guantanamera La llave de la ciudad las llave de tu casa La llave de tu casa La llave de tu casa La llave de tu casa va a trabajar Y esto Guantanamera Guaquirá Y entras en la primera cuadra, entras en la primera cuadra, compadre, coge malecón hasta G, le das la vuelta a la rotondita en G, y entras en la primera cuadra, esa es tercera, ya por ahí busca F, ya, dale, compadre por la parte de Robert Chico, por la parte de la parte de Robert Chico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y de luz a la tu vida Todavía, negatoria Hoy no me entiendo el pasado No me empiezo 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 Se volviera A tu lado No me quise la misma No me quise la misma Obviamente Hoy no me Nee En el maio la canjimpa Te ha tomado la tromera En el maio la canjimpa Te ha tomado la tromera F Playap venue no contento Con tu pasada, con tu sirena Allá para los buqueros Con tu pasada, con tu sirena Ay, mamá, qué pasó 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 Ay, mamá Me quedó a dosingüe yo, mamá, morado lá Música 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 A probar una paella